Capítulo 1 Matthew Ni la vida ni la muerte A Eric Svetsen le iba el lenguaje florido, retórico, y por eso yo lo odiaba. Al menos ese día. A mi modo de ver, un forense debía limitarse a ser un informe técnico claro y preciso. Punto. Pero el sueco no podía evitarlo. Recitaba las frases. Rizaba el rizo. Luke despertará más tarde, continuó, o nunca. Su cuerpo funciona, pero su espíritu está en un punto muerto, suspendido entre dos mundos. Sentado, en la sala de espera de la unidad de reanimación, mientras Svetsen seguía de pie, a contraluz, le pregunté. ¿Y dónde ocurrió exactamente? En su casa de campo, cerca de Chardres. ¿Por qué lo han trasladado aquí? Los tipos de Chardres no estaban equipados para tratarlo en reanimación. ¿Y por qué aquí, en un hotel de U? Les pareció lo mejor. Después de todo, es el hospital de La Pasma. Me hice un ovillo en el asiento, un nadador olímpico listo para zambullirse. Los olores de los antisépticos que salían de la doble puerta cerrada se mezclaban con el calor y me daban náuseas. Las preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Quién lo encontró? El jardinero. Halló el cuerpo en el río que está cerca de la casa. Lo sacó en extremis. Eran las ocho de la mañana. Por suerte, el servicio de urgencias no andaba lejos. Llegó justo a tiempo. Imaginé la escena, la casa de Bernay, el césped que se perdía entre los campos, el río escondiéndose bajo las hierbas, lindando con el sotobosque. Había pasado allí tantos fines de semana. Hice la pregunta prohibida. ¿Quién habló de suicidio? Los de servicios de urgencias. Ellos hicieron un informe. ¿Y por qué no un accidente? El cuerpo llevaba un lastre. Alcé la vista. Es vez en monstruos las palmas de las manos en señal de consternación. Su silueta parecía una figura recortada en papel negro. Cuerpo filiforme. Y cabellera rizada, redonda, como una bola de muérdago. Luke llevaba trozos de piedra atados con alambre a la cintura. Una especie de cinturón de submarinista. ¿Y por qué no un asesinato? No me jodas, Matt. Si hubieran encontrado el cuerpo con tres plomos en el buche, todavía. Pero no había señales de violencia. Hay que aceptar que se tiró al agua. Pensé en Virginia Woolf. Que se había llenado los bolsillos de piedras antes de meterse en un río de Sunsex, Inglaterra. Svetsen tenía razón. El lugar mismo de los hechos constituía una confesión. Cualquier madera o se habría volado la tapa de los sesos en la jefatura, usando su arma reglamentaria. Luke tenía debilidad por los rituales y los lugares sagrados. Bernay, esa propiedad por la que había sudado sangre para apagarla, restaurarla, amueblarla. Un santuario perfecto. El forense me puso la mano en el hombro. No es el primer madero que pone fin a sus días. Está ahí siempre al borde del abismo y... Más palabras. Ya no lo escuchaba. Pensaba en las estadísticas. En Francia, más de 100 policías se habían pegado a un tiro el año anterior. Hoy en día el suicidio se había convertido en una manera más de acabar la carrera. Me pareció que la oscuridad del pasillo se hacía más profunda. Olor de éter. Calor sufocante. Desde cuando no había hablado con Luke. ¿Cuántos meses habíamos pasado sin cruzarnos una sola palabra? Mira, Svetsen. ¿Y tú qué diablos haces aquí? Me mandaron un fiambre al depósito de cadáveres. Dijo, encogiéndose de hombros. Un atracador que tuvo un ataque en plena faena. Los tíos que lo transportaron venían del Hotel Diu. Me contaron lo de Luke. Lo dejé todo y me vine. Al fin y al cabo, mis clientes pueden esperar. Como un eco de sus palabras en mis oídos resonó la voz de Foucault, el primero de mi equipo, que me había llamado una hora antes. Luke se ha quitado de en medio. El dolor de mi cabeza iba en aumento. Observé mejor Svetsen. Sin la bata blanca no parecía completamente real. Pero ahí estaba. Nariz pequeña y ganchuda. Gafas finas, tipo quevedos. Un médico de muertos a la cabecera de Luke le iba a traer mala suerte. La doble puerta de la unidad se abrió. Un médico regordete, incómodo, dentro de su bata verde, hizo su aparición. Lo reconoció de inmediato. Christophe Bourgois. Anestesista reanimador. Dos años atrás había tratado de salvar a un proxeneta con tendencias esquizoides, que disparó indiscriminadamente durante una redada en el distrito 18. En la calle Custín, el sujeto había batido a dos agentes antes de que una bala del 45 le atravesara la médula espinal. La bala era mía. Me incorporé y fue a su encuentro, frunció el seño. ¿Nos conocemos, verdad? Matthew Duray, inspector de la brigada criminal. El caso Benzani en marzo de 2000, un maleante batido por una bala, falleció aquí. Volvimos a vernos en el tribunal de Getail el año pasado. Para el proceso. Por contumacia. El hombre hizo un gesto con el que daba a entender. Veo a tantos. Tenía los cabellos tupidos y canosos. Cabellos que no eran sinónimo de vejez, sino de vitalidad y seducción. Echó un vistazo a la unidad de reanimación. ¿Está aquí por el policía en coma? Luke Subeiras es mi amigo. Hizo una mueca, como si eso no significara una dificultad suplementaria. ¿Saldrá adelante? El médico con las manos en la espalda se desabrochó la bata. Es un milagro que su corazón haya empezado a latir de nuevo. Soltó. Cuando lo rescataron, estaba muerto. ¿Eso quiere decir...? Muerte clínica. De no estar en el agua tan fría, no habría podido hacer nada. Pero el organismo entró en hipotermia, lo que retrasó la irrigación del cuerpo. Los tíos de Shadres han hecho una presencia de ánimo increíble. Intentaron lo imposible calentando su sangre. Y lo imposible funcionó. Una verdadera resurrección. ¿Cómo? Svezen se había acercado. Intervino. Yo te lo explicaré. Lo fulminé con la mirada. El médico miró en su reloj. Aunque la verdad es que ahora mismo no dispongo de tiempo. No pude contener la rabia y exploté. Mi mejor amigo está agonizando aquí al lado. Dígame algo, por Dios. Discúlpeme, dijo el matazanos con una sonrisa. Por el momento el diagnóstico es incompleto. Estamos haciendo pruebas para determinar la profundidad del coma. ¿Y cómo está físicamente? La vida ha reanudado su curso, pero no podemos hacer nada para despertarlo. Y si despierta, no sabemos en qué estado se encontrará. Todo depende de la gravedad de las lesiones cerebrales. Su amigo ha atravesado su cerebro se ha quedado sin oxígeno, lo que sin duda alguna ha ocasionado daños. Pero existen varios tipos de coma, ¿no es así? ¿Varios? Sí. El estado vegetativo en el que el paciente responde a ciertos estímulos y al coma verdadero. El aislamiento completo. Su amigo parece mantenerse en un equilibrio entre ambos. Debería hablar con Eric Twiller, el neurólogo. Apunté su nombre en mi libreta. Él es quien se encarga de las pruebas en este momento. Pida una cita para mañana. Volvió a mirarla ahora y luego, bajando la voz, dijo. Otra cosa, no me he atrevido a preguntárselo a su esposa, pero dígame. Su amigo se drogaba, ¿verdad? En absoluto. ¿Por qué? Hemos observado rastros de pinchazos en el pliegue del codo. ¿Tal vez seguía algún tratamiento? Su mujer dice que no. Y es concluyente. El médico se quitó la bata y luego me tendió la mano. No lamento, pero debo irme. Me esperan en otra unidad. Le di mi mano a mi vez y vi que las puertas volvían a abrirse. Laura, la mujer de Luke, también llevaba puesta una bata de papel y un gorro fruncido en la frente. Más que caminar, se tambaleaba. Corría su encuentro y ella se echó atrás como si mi voz o mi presencia le dieran miedo. Su expresión era fría, indescifrable. Lord, cualquier cosa que necesites, lo que sea. Ella negó con la cabeza. Nunca había sido bonita, pero en aquel momento parecía un espectro. Murmuró entrecortadamente. Anoche nos dijo que volviéramos sin él. Quería quedarse en Bernay. No sé qué pudo pasarle. No sé. Su murmullo se volvió inaudible. Debía haberla tomado entre mis brazos, pero era incapaz de llegar a tal grado de familiaridad. Ni entonces, ni nunca. Le dije al azar. Saldrá adelante. Estoy seguro. Sé. Me dirigió una mirada de hielo. La hostilidad brillaba en sus pupilas. Todo esto es por culpa de vuestro trabajo. Vuestro trabajo de mierda. No digas eso. Es. No terminé la frase. Lord se había echado a llorar. Una vez más, habría querido intentar un gesto de compasión, pero era incapaz de tocarla. Al bajar los ojos, me di cuenta de que su abrigo, bajo la bata, estaba mal agotonado. El detalle hizo que por poco yo también rompiera en sollozos. Después de sonarse, susurró. Debo irme. Las niñas me esperan. ¿Dónde están? En el colegio. Las dejé en la sala de estudio. Me zumbaba en los oídos. Nuestras voces sonaban como amortiguadas por una capa de algodón. ¿Quieres que te acerque? No. He venido en mi coche. La observé mientras se sonaba otra vez. Rostro afilado y dientes de conejo. Rodeados de rizos yacanosos. Parecidos a las patillas de un rabino. Sin quererlo, recordé algo que había dicho Luke. Una de esas frases cínicas suyas. La mujer, solucionar el problema lo más rápido posible para olvidarlo cuanto antes. Era exactamente lo que él había hecho. Importando a aquella muchacha. De su región de origen, los Pirineos. Y haciéndole dos niñas, una tras otra. A falta de algo mejor, dije. Te llamo esta noche. Ella sintió. Y se alejó hacia el vestuario. Me volví. El anestesista había desaparecido. Quedaba es Betsen. El inevitable es Betsen. Vi la bata que el médico había dejado sobre un asiento. Y la cogí. Iré a ver a Luke. Déjalo correr. Me detuvo con mano firme. El médico acababa de decirnoslo. Están haciéndole pruebas. Me liberé airadamente. Pero él prosiguió con voz sosegada. Vuelve mañana, Matt. Será lo mejor para todos. La cólera se le duyó en mi cuerpo. Betsen tenía razón. Debía dejar que los médicos hicieran su trabajo. ¿Qué iba a ganar viendo a mi amigo lleno de sondas y goteros? Saludé a un forense con un ademán y bajé la escalera. Mi dolor de cabeza empezaba a desaparecer. Sin pensarlo, me dirigí hacia el centro médico penitencial. Donde llevaban a los sospechosos heridos y a los drogadictos con mono. Luego, me detuve. Por miedo de encontrarme con algún policía que me reconociera. No estaba de ánimo para escuchar condolencias lacrimógenas o palabras de compasión. Llegué al vestíbulo de la entrada principal. En el umbral, saqué el paquete de canes sin filtro y encendí un cigarrillo con mi enorme cipo. Aspiré profundamente en la primera bocanada. Mis ojos se posaron sobre la advertencia escrita en el paquete. Fumar puede causar una muerte lenta y dolorosa. De pie, junto a la reja, di todavía unas caladas al cigarrillo. Luego tomé a la izquierda, hacia el corazón de mi existencia. 36 ¿Cuál es eso, güey? De repente, cambié de idea y giré a la derecha. Hacia el otro eje de mi vida, la catedral de Notre Dame. 2 En el portal empezaban las advertencias. Cuidado con los carteristas. Como medida de seguridad está prohibido entrar con equipaje. Silencio. Oración. Sin embargo, a pesar de la multitud, a pesar de la falta de intimidad, siempre sentía la misma emoción cuando cruzaba el umbral de Notre Dame. Me abrí paso entre la gente del casa de la pila de agua bendita de mármol. Puse el agua con los dedos y me persigné, inclinándome ante la Virgen. Sentí la presión de la culata de mi pistola USP 9mm. Para velo, sobre mi cadera. Durante mucho tiempo, mi arma reglamentaria me había planteado un problema. ¿Se podía entrar a una iglesia equipado de esta visa? Primero la escondía debajo del asiento de mi coche, pero me había cansado de hacer un rodeo para pasar por el aparcamiento en el número 36. Había considerado la posibilidad de buscar un escondrijo entre los bajos relieves de la catedral, pero había abandonado la idea. Me pareció demasiado peligrosa. Terminé por asumir la afrenta. ¿Dejaban los cruzados sus espadas cuando penetraban en el templo? Subí por el ala derecha, flanqueando la zona destinada a las ofrendas. Dejé atrás los confesionarios rematados por banderistas que señalaban las lenguas que hablaban los oficiantes. A cada paso que daba, aumentaba mi serenidad. La penumbra de la iglesia me resultaba beneficiosa. Una masa contradictoria. Un enorme barco de piedra, navegando por charcos de oscuridad, pero destilando una levedad acre y picante. La de los efluvios del incenso, de los olores de la cera, del frescor del mármol. Pasé al lado de las capillas de San Francisco Javier y de Santa Genoveva. De oratorios cerrados al público, tapizados con grandes pinturas sombrías, de estatuas de Juana de Arco y Santa Teresa. Esquivé la fila de espera frente a la sala del tesoro. Y llegué a mi capilla al fondo del coro, el lugar del recogimiento donde iba a rezar todas las noches. Nuestra Señora de los Siete Dolores, algunos bancos apenas iluminados, un altar dominado por candelabros con falsos sirios y objetos litúrgicos. Me deslicé hacia la derecha, sorteando los reclinatorios, al abrigo de las miradas. Cerré los ojos cuando un sonido repercutió en mis oídos. Mira, que a gusto duermen. Luke estaba a mi lado. Luke, a la edad de catorce años, delgado y pelirrojo. Ya no me encontraba en Notre Dame, sino en la capilla del colegio de San Michael de Cis, rodeado de los alumnos del tercero del instituto. Luke siguió con su voz mordaz. Cuando sea sacerdote, todos mis fieles estaban de pie, como en un concierto de rock. La audiencia de aquel adolescente me alucinó. En aquella época, vivía mi fe como una lacra inconfesable entre los demás chicos, que consideraban que la asignatura de religión era la más pesada de todas. Y resultaba que ese mocoso quería ser sacerdote. Un sacerdote rockero. Me llamo Luke. Dijo, Luke Sveiras. Me han dicho que escondes una biblia bajo la moda, y que nunca se había visto por aquí a un capullo como tú. Ahora bien, quería decirte que aquí hay otro capullo de la misma especie. Yo. Junto a las manos. Bienaventurados los perseguidos, porque de ellos será el reino de los cielos. Luego levantó la palma de la mano en dirección al techo del coro para que yo chocara a esos cinco. La palma de la vida volví a la realidad. Pestañé y me encontré en mi escondrijos de Notre Dame. La piedra fía. El mimbre de los reclinatorios. Los respaldos de madera. Me sumergí nuevamente en el pasado. Aquel día conocía al personaje más original de San Michael de Cis. Hablaba como una cotorra, arrogante y sarcástico, pero estaba consumido por una fe incandescente. Eran los primeros meses del año escolar. 1981-1982 Luc en tercero B. Ya tenía detrás dos años de instituto en Cis. Alto, descarmado como yo. Se movía con gestos febiles. Aparte de la altura y de nuestra fe, también compartíamos un nombre de apóstol. Para él, el del evangelista que Dante llamaba, el escriba. Porque su evangelio era el mejor redactado. Para mí, el de Mateo, el aduanero, el guardián de la ley, que siguió a Cristo y transcribió nuevamente cada una de sus palabras. Los puntos en común se terminaban ahí. Ya había nacido en París, en un barrio elegante del distrito 16, Luke Svegas, originario de Aras, un pueblo fantasma, de Hot Pirinei. Mi padre había ganado una fortuna con la publicidad durante los años 60. Luke era hijo de Nicolás Begas, maestro, comunista, espeleólogo aficionado, que se había dado a conocer en la religión por haber permanecido en la base de cimas frías durante meses sin ninguna referencia cronológica. Y había desaparecido tres años atrás en el fondo de una de ellas. Hijo único. Ya había crecido en el seno de una familia que había establecido como valores absolutos el cinismo y el culto al despifarro y la apariencia. Cuando no estaba en el internado, Luke vivía con su madre, funcionaria en occidencia, cristiana, alcohólica, a la que se le había ido la olla después de la muerte de su marido. Todo esto, en lo que respecta al perfil social, nuestra situación académica también era distinta. Yo estaba en San Michael de Cis, porque el centro de confesión católica era uno de los de mayor renombre en Francia, uno de los más caros, y sobre todo, uno de los más alejados de París. No había riesgo alguno de que apareciera de improviso en la casa de mis padres el fin de semana, con mis ideas lúgubres y mis crisis místicas. Luke estaba escolarizado allí, porque, debido a su condición de huérfano, se beneficiaba de una beca de los jesuitas que dirigían el internado. Finalmente, por todo ello, se establecía un último punto en común entre nosotros. Estábamos solos en el mundo, sin vínculos, sin ataduras, maduros para los interminables fines de semana, en el instituto vacío. No sobraba tiempo para hablar, durante largas horas, acerca de nuestra vocación. Nos gustaba fantasear con nuestras respectivas revelaciones, tomando como modelo a Claudel, tocado por la gracia en Oche d'Ambo, o a San Agustín, cuya iluminación tuvo lugar en un jardín milanés. A mí me había sucedido durante la Navidad. Cuando tenía seis años, contemplando mis juguetes al pie de un árbol, me desdicé. Literalmente, dentro de una fisura cósmica, con mis dedos en un camión rojo, capté de repente una realidad invisible, inconmensurable, detrás de cada objeto, de cada detalle, una brecha en el tejido de lo real, que encerraba un misterio y una llamada. Presentía que la verdad estaba en ese misterio, incluso y sobre todo, si aún buscaba respuestas. Estaba al principio del camino, y mis preguntas constituían ya una respuesta. Más tarde, vería San Agustín, La fe busca, el intelecto encuentra. Frente a esa revelación discreta, íntima, estaba la de Luke, explosiva y espectacular. Él pretendía haber visto, con sus propios ojos, la potestad de Dios. Cuando acompañaba a su padre durante una localización en la montaña, en busca de una cima, era el año 1978, tenía 11 años. Había divisado el rostro de Dios en el reflejo de un acantilado, y había comprendido la naturaleza holística del mundo. Mi Señor estaba en todas partes, en cada guijarro, en cada brisna de hierbo, en cada soplo de viento. De esa manera, cada parte, aún la más ínfima, contenía el todo. Luke, no se replantearía jamás sus convicciones. Nuestro fervor, en modo mayor para él, en modo menor para mí. Había encontrado en San Michael de Cis, su lugar de florecimiento, no porque fuese una escuela católica, ya que despreciábamos a nuestros profesores, que vivían en conserva dentro de su endulcorada fe, de jesuitas, sino porque los edificios del internado, se disponían en torno a una iglesia, cierta en ciencia, situada en la parte superior del complejo. Allí estaban nuestros lugares de encuentro. Uno, al pie del campanario, ofreció una vista panorámica del valle. El otro, nuestro preferido, se situaba bajo las bóvedas del claustro, donde había esculturas de los apóstoles, a la sombra de los rostros erosionados de Santiago el Mayor, con su bordón, o San Mateo con su achuela. Arreglábamos el mundo, el mundo litúrgico. Con las espaldas pegadas a las columnas, aplastando las colinas dentro de una caja metálica de pílodos estomacales, evocábamos a nuestros héroes los primeros mártires que, marchando por los caminos para predicar la palabra de Cristo, habían terminado los circos romanos, pero también a San Agustín, Santo Tomás, San Juan de la Cruz. Nos imaginábamos como guerreros de la fe, teólogos, cruzados de la modernidad, revolucionando el derecho canónico, haciendo temblar a los apergaminados cardenales del Vaticano, encontrando soluciones inéditas para hacer nuevas conversiones a lo largo y ancho del mundo. Mientras que los ochos internos hacían planes para darse una vuelta por los dormitorios de las chicas de algún colegio vecino, y escuchaban a los clash a todo volumen en sus warmons. Nosotros manteníamos discusiones infinas acerca de lo misterioso de la Eucaristía. Confrontábamos con los textos en mano a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino y comentábamos el Concilio Vaticano II, que decididamente no había ido demasiado lejos. Aún percibía el aroma de la hierba cortada del patio, las brisnas de tabaco en los arrugados paquetes de culoaz y nuestras voces, esas voces en plena mutación, que subían a los agudos y terminaban en una carcajada. Invariablemente, nuestros conceabulos concluían con las últimas palabras del diario de una cura de campaña, de Bernados. ¿Qué importa? Todo es gracia. Una vez dicho eso, todo estaba dicho. El órgano de Notre Dame me llamó al orden. Miré el reloj, las seis menos cuatro. Empezaban las vísperas del lunes. Salí de mi entorpecimiento y me levanté. Un dolor agudo me dobló en dos. Acababa de recordar la situación. Luke entre la vida y la muerte. Un suicidio sinónimo de desesperación sin salida. Volví a ponerme en marcha, cojeando a medias y con la mano sobre la ingle derecha. Sentía que flotaba dentro de mi gabardina gris. Mis únicos puntos de anclaje eran mis manos crispadas sobre el bajo vientre y mi USP, Hecler y Kos, que desde hacía tiempo había reemplazado en un cinturón a la manurin reglamentaria. El fantasma de un madero cuya sombra serpenteaba adelante, cómplice de las largas lonas blancas de la nave que disimulaban los andamiajes del coro en restauración. Una vez fuera sufrió otra fuerte impresión. No fue debida a la luz del día, sino a la de otro recuerdo que me atravesó como si fuese un punzón. La carita blanca, polvorienta de look riéndose a carcajadas, su cabellera roja, su nariz curvo, sus labios finos y sus grandes ojos grises, brillantes como rientes charcos bajo la lluvia. En ese instante tuve una revelación. No había comprendido lo esencial. Luke Supeiras no podría haberse suicidado así de sencillo. Un católico de su temple no pone fin a sus días. David es un deón de Dios del que no se dispone. Tres La brigada criminal treinta y seis cuadros oferta sus pasillos su suelo gris oscuro sus cables eléctricos aglutinados en el techo sus despachos abuardillados ya no prestaba la menor atención a esos sitios. Diamonaba como una bruma neutra. No había olor que despertara mi atención ni siquiera el del tabaco o el del sudor y sin embargo persistía en mí esa sensación de humedad vagamente repugnante como si caminara en un interior de un organismo vivo en proceso de delicoesencia. Una total alucinación obviamente vinculada con mi pasado africano allí había contraído una deformación una manera de aprender los objetos sólidos como si fuesen entes supurantes orgánicos. Detrás de las puertas entreabiertas sorprendí inequívocas miradas de reojo todo el mundo estaba allá corriente aceleré el paso para no tener que dar cuenta del estado de luco o cambiar impresiones triviales sobre la desalentador que es nuestro oficio cogí el correo que se había acumulado en mi casillero y luego cerré la puerta de mi despacho aquellas miradas me dieron una idea aproximada de lo que ocurría en el futuro cada uno de ellos se interrogaría sobre la acción de luco se ordenaría una investigación los bueyes IGS Inspección General de la Policía iban a inmiscuirse la hipótesis de la depresión sería la principal pero los tíos de la IGS iban a husmear en la vida de luco si jugaba si estaba endeudado si se había mezclado en chanchullos con sus confidentes hasta el punto de meterse en asuntos ilegales una investigación de rutina que no daría ningún resultado pero lo ensuciaría todo náuseas ganas de dormir me quité la trenca y me dejé puesta la chaqueta a pesar del calor me gustaba esa sensación familiar del forro de seda una segunda piel me senté en mi sillón y consideré mi tercera piel mi despacho cinco metros cuadrados sin ventanas donde los expedientes se apilaban hasta cubrir las paredes echó una mirada al papeleo que se había acumulado actos de declaraciones o interrogatorios facturas de teléfono detalladas extractos bancarios de sospechosos requerimientos que los juzgados finalmente autorizaban y también el informe de presa de actos criminales que llegaba por la mañana y por la noche proveniente del ministerio del interior así como los telegramos resumiendo los casos más importantes en Ile de France el habitual baño de mierda y todo cubierto de post-it pegado por mis tenientes informándome de los casos resueltos sobre los que estaban estancados la náusea con mayor fuerza aún no quería ni siquiera escuchar mis mensajes ni del móvil ni del fijo preferí ponerme en contacto con la gendarmería de Norgent Le Goutrou la ciudad más próxima a Bernay pregunté por el capitán que había supervisado el rescate del luce el hombre me confirmó las informaciones desde Edson el cuerpo con lastre su traslado urgente la resurrección colgué palpé mis bolsillos encontré mi sin filtro saqué un pitillo mi mechero y todavía reflexionando sabore cada detalle del ritual el paquete crujiente íntimo el perfume que desprendía mezclado con los efluvios de la gasolina del cipo las brisnas de tabaco ok como hebras de oro quedaban en mis dedos y por fin la bocanada de fuego hasta el fondo del tórax 6 de la tarde comencé por fin a descifrar los documentos los post-it ya aparecían las muestras de solidaridad contigo Frank no todo está perdido Gil es el momento de tener a Gaias ánimo Philip despegué los mensajes y los puse aparte solo entonces me sumergí en el trabajo haciendo el balance de los buenos y malos momentos del día Foucault me informaba que la DPJ dirección de la policía judicial de Lich Blanc se negaba a darnos información sobre el expediente referido a un cuerpo descuartizado encontrado cerca de la plaza Stan Graff ese asesinato podría estar vinculado con un caso que investigábamos desde hace más de un mes un ajuste de cuentas entre traficantes en la bileta el rechazo no me sorprendía siempre la vieja rivalidad entre la DPJ y la criminal cada una en su casa de modo que los cadáveres estén bien guardados mensaje siguiente más constructivo quince días atrás un compañero de promoción destinado a la policía judicial de Sergi Pontoaz me había pedido consejos sobre un crimen una mujer de 59 años esteticista asesinada en su aparcamiento 16 cortes con una navaja de afeitar ni robo ni violación ningún testigo los investigadores habían pensado primero en un crimen pasional luego en un acto de perversión y terminaron encontrando en un callejón sin salida estudiando las fotos del cadáver había observado varios detalles los ángulos de los cortes de la navaja revelaban que el asesino tenía la misma altura que la víctima más bien baja el arma era singular una navaja muy antigua de esas que solo se encuentran en las tiendas de antigüedades y las chamarrilerías semejante instrumento podía pertenecer a un asesino de sexo femenino el arma que se utilizaba por ejemplo en los ajustes de cuentas entre putas un arma que desfigura los hombres prefieren el cuchillo y golpean en el vientre pero lo más importante era que las heridas estaban concentradas en el rostro el pecho y el bajo vientre el asesino se había encarnizado con las partes que determinaban el sexo se había detenido sobre todo en el rostro la que cortó la nariz los labios los ojos quizá al desfigurar a su víctima el asesino se había concentrado en su propia imagen como si estuviera rompiendo un espejo también había observado la ausencia de heridas defensivas que había sufrido en un caso de haber intentado luchar o protegerse la esteticista no había desconfiado conocía a su agresor le había preguntado a mi colega de Sergi si la muerta tenía una hija o una hermana mi colega de promoción me había prometido interrogar nuevamente a la familia el post-it decía simplemente la hija ha confesado dejé a un lado las facturas de teléfono y los extractos de cuentas no estaba suficientemente concentrado para descifrarlos pasé otra pila de papeles recién impresos un informe sobre la escena de un crimen de la víspera que no había acudido Meyer el tercero de mi grupo era experto en materia de protocolos el escritor de la pandilla licenciado en letras ponía particulares mero en redactar los atestados y se manejaba bien cuando describía el lugar de un crimen me sumergí de inmediato en el caso le perdó ante ayer a mediodía a la hora de comer uno o varios agresores habían interrumpido en una joyería antes de que la encargada pudiera activar la alarma se habían llevado a la caja las joyas y a la mujer la habían encontrado asesinada la mañana siguiente medio enterrada en los bosques que flanqueaban el marn ese era el lugar que describía Meyer el cuerpo sepultado a medias el humus las hojas muertas y los zapatos de la víctima colocados perpendicularmente al lado de la sepultura que hacían allí los zapatos un recuerdo tomó forma en mi memoria en la época de mis aspiraciones humanitarias antes de viajar a África había recorrido los suburbios del norte de París en autobús distribuyendo alimentos ropa y medicamentos a las familias nómadas que sobrevivían bajo los puentes del boulevard periférico en aquella oportunidad había estudiado la cultura de los pueblos romaní bajo una apariencia externa golfa y barabunda había descubierto un pueblo muy estructurado que seguía normas estrictas en particular con respecto al amor y a la muerte precisamente en un entierro un aspecto idéntico al de Le Père me había impresionado antes de inhumarlo los síngaros habían descalzado el cuerpo y colocado sus botas cerca de la sepultura ¿por qué? no conseguí acordarme pero merecía la pena estudiar con detenimiento esa similitud cogí el teléfono y llamé a Malaspey el que tenía más sangre fría de mi grupo y el menos hablador de todos el único con el que no corría el riesgo de que me hablara de Luke sin preámbulos le ordené que buscara a un especialista en gitanos y se informara acerca de sus ritos funerarios si mis sospechas se confirmaban habría que retener las comunidades gitanas de Valemay Malaspey asintió y luego cogió sin una sola palabra personal tal como la había previsto de vuelta al papeleo en vano no había manera de concentrarse dejé de lado los interrogatorios sin contemplar millonera los muros tapizados de expedientes abiertos en lenguaje policial no resueltos casos antiguos que me negaba a archivar era el único investigador de la brigada que guardaba ese tipo de documentos también era el único que prolongaba su límite de prescripción fijado en 10 años para los delitos de sangre realizado de vez en cuando un interrogatorio o encontrando un nuevo indicio observé por encima de una de las pilas la fotografía de una niña pequeña pegada con chinchetas en la pared Cecilia Blotch cuyo cuerpo abrazado había sido hallado a algunos kilómetros de San Michael de Cis en 1984 nunca se había logrado atrapar al culpable el único indicio habían sido los aerosoles utilizados para prender el fuego al cuerpo en aquel momento ella estaba internada en Cis ese suceso me obsesionó una pregunta me acosaba el asesino había quemado viva la pequeña o primero la habría matado al convertirme en policía retomé el expediente volví al hogar interrogé a los gendarmes a los vecinos sin resultado otra niña figuraba sobre el muro Ingrid Coraline una huérfaga que actualmente debía tener 12 años y crecía mientras iba de un hogar de acogida a otro una cría cuyos padres yo había matado indirectamente en el año 2000 y a quien enviaba anónimamente una pensión Cecilia Bloch Ingrid Coraline mis fantasmas familiares mi única familia reaccioné y miré el reloj casi las 8 de la noche hora de ponerme en marcha subí un piso teclé el código de acceso a la brigada de estupefacientes y entré a los despachos a la derecha crucé el espacio y afano del grupo de investigación de Luke ni un alma era de suponer que todos estaban reunidos en otro sitio quizá en una de las cervecerías a la que solían ir bebiendo en silencio los hombres de Luke eran más duros del quiet software interiormente de ese suerte a los tíos de la IGS que se ocuparían de interrogarlos esos maderos no soltarían palabra dejé atrás la puerta de Luke sin detenerme y eché un vistazo a los demás despachos nadie volví sobre mis pasos giré el pongo cerrada saqué de mi bolsillo un juego de llaves y abrí la cerradura en pocos segundos entré silenciosamente Luke había hecho limpieza sobre el escritorio ni un papel en las paredes ni una sola orden de búsqueda y captura en el suelo ni un solo caso pendiente si verdaderamente Luke hubiera querido desaparecer esta habría sido su manera de actuar tenía predilección por el secreto era una de las claves del personaje me quedé inmóvil durante algunos segundos para empaparme de aquel hogar la guardia de Luke no era mayor que la mía pero disponía de una ventana di la vuelta al escritorio y me acerqué al panel de cocho situado detrás del sillón aunque daban algunas fotos ninguna profesional retratos de Camille ocho años y de Amandine seis años en la oscuridad sus sonrisas flotaban sobre el papel como en la superficie de un lago también destacaban algunos dibujos infantiles hadas casas habitadas por una pequeña familia papá armado con una gran pistola persiguiendo a los comerciantes de drogas puse mis dedos sobre las imágenes y murmuré ¿qué has hecho? joder ¿qué has hecho? abrí cada uno de los cajones en el primero artículos de escritorio unas esposas una biblia en el segundo y el tercero expedientes recientes casos cerrados informes impecables notas de servicio muy pulidas en toda su vida Luke jamás había trabajado de forma tan ordenada aquello era una puesta en escena el despacho del primero de la clase me detuve delante del ordenador no había ninguna posibilidad de encontrarme una pista en él una revelación pero quería asegurarme maquinalmente puse la barra espaciadora la pantalla se iluminó cogí el ratón e hice clic sobre uno de los íconos el programa me pidió una contraseña por probar introduje la fecha de nacimiento de Luke denegada los nombres de Camille y Diamandine dos rechazos uno tras otro iba a intentar una cuarta posibilidad cuando se encendió la luz ¿qué coño haces aquí? en el umbral estaba Patrick Jusset alias Dodó número dos del grupo de Luke dio un paso y repitió ¿qué coño haces en este jodido despacho? la voz se bailaba entre sus labios apretados yo no me atreví ni a respirar ni a hablar Dodó era el más peligroso del equipo un zumbado dopado con anfetas que había hecho sus primeras armas en la brigada de investigación y intervención vivía para él ataque por sorpresa en la treintena una cara de ángel enfermo unos hombros de culturista enfundados en una cazadora de cuero raído llevaba los cabellos cortos a los lados y largos en la nuca detalle de refinamiento en la sien derecha tenía afeitados tres arañazos Dodó señaló en ordenado un encendido siempre agarra en la mierda ¿verdad? ¿por qué en la mierda? no dijo nada ondas de violencia le sacudían los hombros su cazadora se abría sobre la culata de una Glock 21 calibre 45 el arma reglamentaria del equipo apestas al col le señalé el madero seguía acercándose yo me eché hacia atrás con el miedo en las tripas va a ser que no tenemos razones para echar un trago había acertado los hombres de Luca habían salido a pillar a un ciego si los demás se dejaban caer en ese momento ya me veía el pellejo de un madero linchado por colegas de un unidad rival ¿qué es lo que andas buscando? me gritó en la cara quiero saber cómo ha llegado a Luca a este punto no tienes más que mirar tu vida tendrás la respuesta Luke nunca renunciaría a la existencia sea como sea es un don de dios y no empieces con tus sermones Dodó no me quitaba los ojos de encima solo el escritorio nos separaba me di cuenta que dudaba ese detalle me tranquilizó estaba completamente ebrio opté por preguntas directas ¿cómo andaba estas últimas semanas? ¿y a ti qué cojones te importa? ¿en qué trabajaba? el madero se pasó la mano por la cara yo me escabullí a lo largo de la pared alejándome algo debió pasarle continué sin quitarle los ojos de encima tal vez una investigación que le dejó la moral por los suelos todo se burló ¿qué buscas? ¿un caso asesino? el tío no comprendía nada pero había acertado con la palabra justa si debía dilucidar el intento de suicidio de Luke esa era una de mis hipótesis una investigación que lo habría asumido en una desesperación sin salida un caso que habría conmocionado su fe católica ¿qué coños traes entre manos? insistí todo me controlaba con el rabillo del ojo mientras yo seguía retrocediendo a modo de respuesta emitió un sonodo luto sonríe en mi vez vamos hazte el listillo mañana serán los bueyes quien te lo preguntarán me la traen floja el madero golpeó el ordenador con el puño su cadenilla lanzó un relámpago dorado Luke no tiene nada que reprocharse ¿te enteras? gritó no tenemos nada que reprocharnos me cago en volví en mis pasos y apagué el ordenador con un gesto suave si ese es el caso murmuré más te vale cambiar de actitud ahora hablas como un abogado me planté delante de él estaba harto de su fanfarronería mezquina óyeme bien pedazo de gilipollas Luke es mi mejor amigo ¿te enteras? de modo que deja de mirarme como si fuera un chivato encontrarle la razón que lo llevó a tomar la decisión sea cual sea y no serás tú quien me lo impida mientras decía esto me dirigí hacia la puerta cuando crucé el umbral todo espetó no o pegue oh